A ti, por favor, perdóname, ¿sí? Perdóname por no creerte, perdóname por todo, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿sí? Sí Rambal ya va a venir Nadie va a entrar acá ¿Está quieto? ¿Qué? Pero, ¿viste? ¿Qué fue eso? En el baño Yo voy, voy a... No, 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 no Me vas a dejar acá solo Mati, Mati, tranquilo No, 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 no No, Mati, Mati, por favor Mati, 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 Mat ¡Gracias! ¡Losario! ¡Ochi! ¡Losario! ¡Losario! ¡Losario, ¿qué pasó? ¡Abrime! ¡Loschi! ¡Estoy bien, Mati! ¡Estoy bien! ¡Abrime, pues! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. ¿Estás bien o qué? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vení. Vení, vení. Tengo que ir, don Antonio. Vení. Descansa. Así te vas acá. Así te vas. Mi mamá. ¿Quién? Fue mi mamá. Yo pensé que mi mamá se había ido, pero no, todo este tiempo estaba aquí cuidándonos, protegiéndonos. Me dijo que tenía que hacer para que Emperatriz se fuera. Mira. Mira. Aquí está. Es ella. Tene, que ella te va a proteger, ¿sí? Yo voy donde Antonio. Usted tenía razón con él. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo ya sé qué hacer. Lochi, cuídate. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Rosario! ¡Vamos! Martí, tengo que matarla. ¡Vamos, que mire, Antonio! ¡Vamos! ¡Pero rápido, Rosario! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.